Cristina Pablo está desesperada por su agenda, todas sus cuestiones esas. Cristina no necesita, tiene un terrible inútil que hace lo que quiere. Nosotros por ahí somos tan condescendientes con Alberto que todavía nos creemos que el tipo tiene alguna cuota de independencia. Decime una que se haya opuesto a Cristina. No lo tomen mal, pero la verdad no. Luis, también me mandabas un mensaje por el tema, cuando tratábamos el tema de los planes sociales, ¿no? Porque acá me parece que es la madre del borrego. Se han metido ellos mismos con la gallina de los huevos de oro del clientelismo político. ¿Para dónde crees que va este debate? ¿Qué quiere Cristina? ¿Qué están buscando? No, bueno, claramente hay un debate que va a haber que dar sobre el tema este, ¿no? Claramente si uno puede llegar a jubilarse teniendo un plan social, ¿no? Porque vamos a una generación y media de tipos que no conocen lo que es laburo. Pero Cristina no está buscando eso. Cristina lo que está viendo es la posibilidad. Ella va a saber que el kirchnerismo se va a conurbanizar, Pablo. Los tipos se van a meter la cabeza en el conurbano bonaerense para quedarse con la provincia de Buenos Aires. Van a entrar en algunos distritos, como en Córdoba. Ellos tienen una alianza estratégica, la Cámpora, con el intendente de la ciudad. Se van a mimetizar en algunos lugares, pero para eso necesitan, obviamente no saben hacer política con ideales, con sueños. Esa es la plata y la plata está en los planes. ¿Y vos creés que van a reclutar intendentes que sean mascarón de proa para que pase la gerencia de la pobreza de las organizaciones sociales a los intendentes? No tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Ese es el modelo. Los intendentes van a decir, denos a nosotros que nosotros... El intendente de Córdoba hoy creo que tiene 4.500 chalecos. Acá se llaman chalecos azules, chalecos celestes. Los tiene pintando en el cordón de la vereda, con un manejo de cooperativas, todo muy irregular, todo muy gravoso para el Estado, con ningún control, con un nivel de desorganización absoluta. Pero los intendentes son siempre la mano de obra que tienen los gobernantes para decir, bueno, ustedes generen laburo, vean cómo es el tema, pero en definitiva quieren esos recursos. Es muy inteligente lo de Cristina. Es muy inteligente para que la gente entienda. Hoy la guita, la caja fuerte la tiene Juanchi Zabaleta ahí en Belgrano el 9 de julio. Ese Ministerio de Desarrollo gigante. Ahí está toda la guita. Cristina que dice, basta, nos llevamos la plata a los intendentes. Y haga una alianza estratégica con Insaurralde, con Granado, con Musi y la plata la administramos entre nosotros. Algo así sería. No tengan ninguna duda. No tengan ninguna duda. Esa es la posibilidad que les garantiza a ellos adentrarse en el riñón del peronismo con el manejo de lo que hoy claramente es la vísera más sensible que el bolsillo. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de Juntos por el Cambio? Porque Juntos por el Cambio también tiene gobernadores y tiene intendentes. Es una parada difícil también. Yo conozco un intendente Juntos por el Cambio que le gusta la idea. Bueno, por eso. No, no, bueno. El populismo no tiene ideología, Pablo. Ah, estoy de acuerdo plenamente con eso. Estoy de acuerdo plenamente con eso. La comodidad de hacer política con la billetera del Estado no tiene ideología. Los tipos se entusiasman rápidamente, claro. O sea, hay que, en vez de comprometerte en ser un buen gestor, un tipo honorable, decente, cuando la plata te la ponen otro y la pone la gente, el más humilde, quizás de la contribución de los vecinos, ahí se pueden anotar. Eso no es un problema ideológico. Por eso vamos a tener un fuerte debate y a mí me encanta ese debate porque ahí claramente va a levantar la vara. A él le gusta adentro, ¿no? Hacer ruido adentro. La mecha está corta. El presidente está extraviado. Falta mucho tiempo. ¿Y? Sí, bueno, pero no, no hay, no, no, acá no hay, no hay muerte cruzada como en Ecuador. O sea, esto seamos, claro, concreto, de la muerte cruzada es un artículo de la Constitución ecuatoriana que permite al aso, lo tienen agarrado del covote. Fue un invento de correa que hace que ese país se vuelva casi ingobernable. Que ante el primer conflicto social las instituciones vuelen por mil pedazos. Si no tuvieran la moneda estable como el dólar, Ecuador no tiene estabilidad democrática. Está bien, por el lado de ustedes no. Pero ¿qué quiero decir? Mecha corta. No, 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 no. Pero por el lado... Nosotros no somos. Y si el problema viene por el lado propio... Cristina. No, 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 Cristina, Cristina Pablo está desesperada por su agenda. Todas sus cuestiones esas. Cristina no necesita, tiene un terrible inútil que hace lo que quiere. Nosotros por ahí somos tan condescendientes con Alberto que le hacemos... Que todavía no creemos que el tipo tiene alguna cuota de independencia. Decime una que se haya opuesto a Cristina. Salvo la pirotecnia verbal. El tipo ha hecho todo lo que ha podido. Lo dijo Verán el día de ayer o antes de ayer. Dijo, lo hicieron perder tiempo con la reforma judicial. Pero no porque ha hecho lo que ha podido, no ha podido más. Y esto lo quiero decir en honor a la verdad. El año pasado, en el medio del proceso electoral, nosotros dijimos... Lo que nosotros podemos hacer estos próximos dos años es ponerle un freno a la locura, Quinerita. Porque si no tuviéramos hoy 118 diputados y no tuviéramos 35 senadores, los tipos ya se hubiesen llevado puestas a la corte, el procurador, hubiesen modificado la justicia. Cristina ya no tendría problemas judiciales. Porque digo, lo nuestro podemos tener quilombo y el exceso de vanidad en nuestro espacio hoy nos está causando un altísimo y un gravamen irreparable. Pero lo cierto es, lo nuestro es una coalición de gobierno, es democrática, es racional, es republicana. Y claramente nosotros en ese tema tenemos claro que hay que esperar, preparar los programas, los proyectos, poner los mejores candidatos en la cancha y esperar que la gente en un año y medio nos dé la oportunidad de volver y ojalá, en serio, nosotros sí volvamos mejores.